¿Qué es la Iglesia Católica? Y otros compañeros también salieron a las casas allá en New Jersey para poder realizar esta ayuda y se recaudaron. Ellos mandaron 2,295 y otro amigo suscriptor que se comunicó conmigo que mandó 450. Entonces ya nosotros lo utilizamos en víveres y hicimos 74 bolsas. Polo, estas ayudas sociales se han visto reflejadas en la confianza de las personas. ¿Eso motiva bastante a seguir transmitiendo las diferentes colaboraciones? Sí, eso es lo bonito, que la gente le tenga confianza a uno y eso lo motiva a uno para seguir adelante porque alguien le llama a uno, le dice, mira, comprame tantas cosas o llevame ese dinero a cualquier persona, sea inválida, sea lo que sea. Lo importante es nosotros llevar las ayudas a la persona que lo necesita y en este caso pues trajimos los víveres. ¿Verdad? Se ve la alegría a las personas porque lo decían que son bolsos pequeños pero vienen con mucho cariño. Sí, eso es algo pequeño, ¿verdad? Pero nosotros lo hacemos de todo corazón, hacemos el trabajo porque a pesar de todo, se mira sencillo esto, pero es un trabajo que uno realiza para poder llevar estos víveres. Bueno, esta es la segunda entrega que se hace acá en esta comunidad. Sí, esta es la segunda entrega, la tercera entrega va a ser para Roblar, para Orcones, para Catocha. Entonces allí vamos mostrando a nosotros en un video para que ustedes se den cuenta dónde estamos entregando las ayudas a nosotros. Nuevamente este llamado para las personas que tal vez no te conocen, ¿cómo te pueden contactar a través de la red social? Pues allí se pueden comunicar conmigo en mi Facebook como Polo Ambrosio, en el canal de YouTube como Polo Ambrosio y me pueden también llamar a los teléfonos 33 98 99 85. Ese es mi número para cualquier persona que quiera comunicarse conmigo, de cualquier ayuda, pues nosotros aquí estamos disponibles y de todo corazón la hacemos entregar. Gracias. Gracias. Gracias.